Muy bien, vamos a continuar. Correspondiente a la Diputación Pública Nacional, número NO009957S57-2019, relativa a la conservación periódica mediante bacheo y carpeta del kilómetro 19 más 3 ceros al kilómetro 29 más 3 ceros de la carretera Espíritu Mazatlán, tramo de PIC, límite de estado Nayarit, Sinaloa, con una meta de 10 kilómetros en el estado de Nayarit. A continuación, el abogado de la lectura del acto. La Diputación Pública Nacional, número NO0099, de fecha 10 de mayo de 2019, y mediante correo del portal de Puntradía, para conocer el fallo de esta secretaría, se reunieron en la Sala de Puntas del Centro S. 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 S., ubicada en Avenida Tecnológico Oriente, número 4300, Colonia Puente Vente Calitano. S. 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 S y apuntado mediante oficio número 6.17.404.1990 de fecha 3 de mayo de 2019, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. En este acto se hace constar que el mismo inicio con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria de la licitación anteriormente referida, entregándose al final copia de la presente acta y del pago a los licitantes que asistieron a este acto y que acusan recibo con su fin. A los demás asistentes se hace entrega solo en copia de la misma. Conforme al resultado de la evaluación de proposiciones anteriormente descrita, se determina como ganadora de esta licitación la proposición presentada por la empresa Asociación de Participación formada por Sinovian S.A. de C.O.B. y Arricosa S.A. de C.O.B., cuyo importe de la proposición es de 14.585.356 pesos con 45 centavos, sin incluir el impuesto al valor agregado del 16% y un importe de 16.919.013 pesos con 48 centavos, incluir el impuesto al valor agregado del 16%. El presente fallo fue defecto para Asociación de Participación formada por Sinovian S.A. de C.O.B. y Arricosa S.A. de C.O.B. de Notificación en forma, que por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el Estado, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo señalado al respecto en la convocatoria a esta licitación, así como a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 11 horas del día 21 de mayo del 2019 en las oficinas de la Unidad de Asuntos Políticos, ubicadas en Ávila Tecnológica Oriente Número 4300, Colonia Puente de San Cayetano, Código de Constancia 63.194, edificio A, segundo piso, en donde además deberá integrar la garantía de cumplimiento y anticipo, en su caso, conforme a lo dispuesto en la convocatoria a la licitación, cláusula sexta y antes de la firma del contrato respectivo. Además, deberá presentar la póliza por insegura de daños a terceros por el nombre de pedido, en la convocatoria a la licitación y en su cláusula de su segunda inciso y griega, antes de dar inicio con los trabajos que serán el día 27 de mayo del 2019, los cuales tendrán una duración de 122 en la plaza. Para la entrega del inmueble, a los que se refiere el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, deberá presentarse el día 22 de mayo del presente año, a las 10 horas en el kilómetro 19 más 13 de la carretera Tepic-Mazatlán, municipio de Tepic, en el estado de Medellín, a percibido de que, en caso de que no se presentare, se considerarán los inmuebles oficialmente propuestos a su disposición. Conforme a lo dispuesto en la base segunda de la convocatoria a la licitación, se comunica los participantes que las proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a los licitantes que los soliciten, una vez transcobidosas actividades naturales contados a partir de la fecha de este fallo. Para constancia y a fin de que surjan sus efectos legales correspondientes, a continuación, firmarán el presente documento las personas que intervinieron en esta actual solicitación. Se informan a los licitantes que de la presente acta se le hará copia a la dirección general normativa correspondiente para su reconocimiento. Resultado. 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 Gracias. 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 Gracias.